¡Listas! Arrancan las participantes en la Copa Sábato T'Angelo, temporada oficial 2012. Rápidamente, Eladia Andrea coloca medio cuerpo en punta, ataca Silla Lady hacia el segundo, se quedó Golden Avenue en el último lugar. La campeona, la pupila de Ricardo Trejo, está al frente Eladia Andrea, coloca un cuerpo y medio, en el segundo lugar corre Silla Lady, tercero y último puesto para Golden Avenue. Eladia Andrea domina la Copa Sábato T'Angelo, 25-3, el primer cuarto de milla, un cuerpo y medio de diferencia sobre Silla Lady, a cinco cuerpos en el tercero Golden Avenue. Se mantiene en punta, Eladia Andrea, en la Copa Sábato T'Angelo, con Lionel Reyes Ramos. Domina, se escapa con tres, cuatro cuerpos. En el segundo Silla Lady, Golden Avenue, viene presionando a Silla Lady para disputarse la segunda colocación. 49-4, la marca para la media milla, en la recta decisiva, Eladia Andrea, está sola en punta, en la Copa Sábato T'Angelo, sacando ventaja, unos 15, 16, 17, 18 cuerpos, un galopón para la de Andrea, en la Copa Sábato T'Angelo, ganó la de Andrea. En el segundo Silla Lady, última, Golden Avenue.